Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillatoria, estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, episodio 11, continuando, creo que es el 11, continuando donde lo dejamos en anteriores episodios, terminamos de salvar a Atenea y ahora estamos en la fragua de Efesto, viendo a ver que se cuece, estamos oyendo como alguien que se ríe y tal, pero bueno, vamos a hacer un poquito la revelación de conveniencia. Al menos ahí se veía, ¿sabes? El agobio absoluto de revelar 80.500 millones de cosas, mira, ahí está Ares, no está tan lejos, Ares está bastante cerca. Respecto a otros dioses, por ejemplo, mira, ah, bueno, Atenea está allá, es que en realidad el mapa no es tan, 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 tan grande, pasa que, que, o sea, es bastante vasto, se hace bastante inmenso, ahí está el Fenyx ese, que no sé cómo se entra aquí, porque todo esto está cerrado, por ejemplo, esto es un DLC o algo, porque ahí, porque no parece haber cosas, solamente sea un DLC, un DLC o un algo de escalada o lo que sea, vale, pues nada, vamos a, vamos a ir para allá. Vamos a ver que se cuece con, con Efesto, tranquila, Fenyx. Vale, ahí, perfecto. No he tenido ni que... Va a ser un autómata. Se ha convertido en autómata, Efesto. Estupendo. Ahora sí pongo aquí una sonrisita feliz, precioso. Ah, ¿qué estás haciendo? Nada, nada. No tiene manos. Algo, una cosa. Me llamo Fenyx. ¿Quién? ¿Qué eres tú? ¿Una conversación conmigo? Venga, ya lo habíamos ensayado. ¿Qué o quiénes somos? Somos lo que hacemos. Estoy creando arte, lo que me convierte en artista, ¿verdad? Y tú, como lo estás admirando, tienes que ser una admiradora. Soy una guerrera. Bueno, la hermana de un guerrero. A estas alturas han matado más monstruos que tu hermano. Eso tiene más sentido. Me vas a perdonar, pero no tenías pinta de admiradora. Aunque puede que ahora cambies de opinión. Habrá que encontrar en las manitas. Ojo. ¿Una cajita? ¿Qué? No, eso es de mi etapa anterior. Aunque sí que la firmé. Quédatela si quieres. De nada. No consigo leer esto. Eres un escultor. Yo he trepado a tu estatua. Tú eres Hephaesto, ¿verdad? No sabes lo que me emociona conocerte en persona. Así que, ¿no te ha gustado? No pasa nada. Nada en absoluto. ¿Tengo más? Su esencia. Así de gratis. Tenemos que encontrar tu esencia para que puedas derrotar a Tifón. ¿Sabes dónde está? ¿No? ¿Qué? También la mierda, ¿eh? Los estos. ¿Confusión o embeleso? ¿Estás embelesada? Es mi cara normal. ¿Cómo puedes dedicarte al arte en estos tiempos? ¿No sabes lo que está pasando? Puedo decir con seguridad que no. Tifón ha petrificado a todo el mundo. Los dioses han perdido su esencia. Y hay monstruos por todos lados. Es el fin del mundo. ¿De verdad no te acuerdas de nada? ¿Quién necesita el pasado si puede moldear el futuro? Es más fácil moldear el futuro con manos. Te las robó Tifón. ¿Me equivoco? Te las arrancó de los brazos tras una interminable tortura o algo así. Deberías tener una charla con ese tal Tifón. ¿De verdad? Habladlo. Ni no. Mis manos se hartaron del arte y se fugaron juntas. ¿What? No pueden estar muy lejos. ¿Y quién sabe? Puede que si las encuentro, recuperes la memoria. Ahórrate el aplauso para cuando vuelva. Podría esculpir un árbol con otros arbolitos amigos. ¿Qué me parecía? Dentro de la cueva, Fénix encontró un altar dedicado a Afrodita, creado con amor. Ah, sí. Es verdad. Ya sabes lo que dicen. Si no es una tortura, una espintura. Perdón. ¿Quién ha dicho eso? Alguien que necesita ayuda, sin duda. Aún no he jugado fuera de cámaras. Soy libre de mi destino. Todavía quedan cosas por conseguir en Afrodita. O sea... Qué juego más inmenso. Me parece pillar algo. Eh... Joder... Yo venía por eso. Y aquí estamos ¿Y aquello? ¿Qué coño es? Ah, es una quimera Ah, es una quimera Hecho Uh, anda Este no lo habíamos visto Importante El Las setillas Que estoy sin ¿Y esto abre aquí? Esto es aparte, ¿no? Ah, es una quimera Ah, es una quimera Oh, que mal Ah, vale, ya lo pillo ¿No? Bueno, ¿y esto? Ah, vale Ah, vale No, pues si hago así Ah, pero me cierra completamente Bueno Entre comillas ¿Y que me ha abierto esto? Si puede saberse Había un cofre aquí, verdad Ah, no, está Ah, no Está 54 metros hacia arriba Que me ha abierto esto Ah, vale, esto Vale, vale, vale Jolín Tiene que ser una mierda Vale, me hago una idea ¿Por qué autómatas? Quiero decir Sí, bueno, vale Para forjadores Lo que tú quieras Dos Qué triste, ¿eh? ¿Eh? Yo por dos o bolos no hago nada, ¿eh? Que era la perfección Pero no gozaba de mi triunfo A mí que no me timen Solo era trabajo Pues mi pena tornaba en gris Su glorioso colorido Esto parece un campo de batalla O un cementerio ¡Uh! No, 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 no Creo que el hacha Se vuelve un poco inútil ¿Eh? ¿La mano habla? Que eso Que el hacha se vuelve un poco inútil Porque la espada hace muchísimo más daño Y puedes crear Puedes crear desestabilización Con Con muchas otras Con muchas otras herramientas O sea, en tengo el resto de poderes Esto es que va a venir un súper malo Míralo Súper malo ¡Oh! Podría hacerle un furtivo Pues aún no me había visto ¡Ay, qué mal! ¿Qué pasa con el oráculo? ¡Veo las estrellas! ¿Eh? Ah, esto es viento Vale Bueno, bien me viene Y había una Había una movida de estas, ¿no? Una... Ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué asco! A veces el vuelo este No me deja A veces no te deja caer al suelo, tío Y si te equivocas Vida no me falta O sea, Ambrosia es lo más Lo van me ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! pero aquí hay que encender cuatro cosas ah, vale hostia esto no se puede empujar hay que darle al uno, ahora al dos claro, pero hay que haber una manera de apagar esto, ¿no? no hay... ah, vale hay un cubito hostia me falta el tres, pero esto parece en cuatro, ¿no? ah, vale of course antes del uno va el cero, a lo mejor vale madre mía este es el primero sin duda pero entonces el tres no está, el tres no está aquí no, porque este tiene cero ¿te hay arrima o algo? no, no parece por definición tiene que ser este o sea, ese tiene cuatro así que tiene que ser este aquí abajo a lo mejor hay que encenderlo no no vale, es él me ha hecho placa de automata etéreo ojo, se ve bonita bueno, se ve bastante fea 24 de defensa es que es la mejor, tío yo no soy el que decide es la más chula vale lo que hay es la edad o no era la misión esta del DLC los DLCs es que me da mucha pesa para 20 pavos no lo sé no creo que los juegue quizá el de los quizá el de los nuevos dioses solo el de el de que mete cuatro dioses nuevos que mete a ADS si ha poseído ni tal quizá esos pero no lo tengo muy claro ningún tipo de enganche la ¿qué? la mano piensa va a ser algo de aturdir ¿qué era eso? ni idea no sabe dar bendiciones bueno quizá uno yo trabajaba allí perla en la mar la fragua se enciende plumas de ingenio criatura que entiende la fragua se enciende la fragua se enciende tu fragua es parte de la profecía la respuesta está ahí pero me ha sacado la profecía esa tienes que recordar tienes que recordar la fragua la bendición brillante que acaba de salir de tus manos tú eres un dios me halagas tú también eres admirable no un dios de verdad la cantidad de quería jugar al final fantasy 14 pero no me ha dejado dioses monstruos de todo eres efesto el dios de la fragua ¿te acuerdas? yo quería llamarme Jerry o quizá Paul ¿qué? no funciona tienes que recuperar la memoria para poder encontrar tu esencia a ver piensa cómo se enciende la fragua los conductos de ventilación llevan aire a los hornos de carbón los canales hacen pasar agua helada por las ruedas hidráulicas y la conducen arriba la combustión central se controla con los dos mecanismos del núcleo de la fragua ¿cómo sabías eso? ¿qué cosa? da igual abrir los conductos de ventilación encender fuegos rotar ruedas hidráulicas luego no sé qué de unos mecanismos quédate aquí y vigila esas manos a ver qué bendiciones es que hay un momento de acuerdo con la chispa en fiel en el 78 de los enemigos cercano guapa para el momento de acuerdo con la feroza en la expansión en el 80 de los enemigos cercanos esto es tan guapo en el año en el momento con el nombre de medicina que en fiel en el día de año el presidente del alcance empleado a ver ese ah vale varias misiones aceptadas ah vale que son uuua son varias vale vale vamos primero a mi o me faltaba un poder por ponerme que era el del el del mega martillo debería pillar óvolos debería jugar fuera de cámara es que nunca encuentro el momento tío uh para mí para mí nunca antes había puesto sus ojos un mortal en algo tan grandioso colosal e increíble algo de tan espectacular altura que paso llévatelo al caltre ya si tuviera algo al día así de increíble es la agua de cesto jorin ajo a a a a y a a a a a a a a a ¡Horn in! Hay un montón Cago en la leche Paso de él ¿Qué? Ah, vale, este es el morado ¡Hoy! Aquí hay que liberarlo y ya está ¡Hoy! Hostia, este es de nivel bajo 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 A ver, seguro que un puñado de esto puede escoger Hostia, que sea decorado Hostia, este es de nivel bajo Hostia, este es de nivel bajo A vuestra casa Junin con los invisibles A la casa Claro, esto va a estar lleno de cabrones también O no Porque solo hay carbón abajo Y ahí hay uno Me está mirando, ¿verdad? No 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 Cuidado, no tengo la bendición de resucitar Esto puede quedarse aquí, ¿no? Paso Paso No No sabéis que esto se podía tirar en el aire Eso mola más Pues puedes saltarles Y luego pegarles Para los pájaros En la Ares es muy bueno Las aves tienen siempre Es que no vale sigilo para nada Vale ¿Dónde hay carbón? ¿No? Joder, me ha parecido ver arriba Vale Iba a decir, me falta una manera de hacer fuego por mí mismo Pero que es una mecánica Primordial del juego Nunca te dejarán, creo yo O sea, si pudieras hacer fuego por ti mismo Mucha parte del juego perdría mucho sentido Muchos puzzles perderían muchísimo sentido ¿Qué coño es aquello? Es un cíclope verde Es un macrocíclope En el profundo abismo esperaba Brontes El traidor en la sombra El ayudante de Hefesto que fabricó mi duelo Lo conocí en una fiesta Tuve que marcharme antes porque su ojo no dejaba de seguirme Fue muy incómodo Contigo es imposible crear tensión Vale Eres inmortal ya No hace falta mejorar más Tu persona que hasta la altura ya es poderosísimo Es un cíclope Tienes que haber chistes al respecto También podrías aplaudir la hazaña de la guerrera Un cofre de mierda, ¿no? Ah, ahora es de remato Las aves estas parece que no dan nada, ¿no? Realmente no... Son estéticas Parecía que se haya diseñado un fresco Fresco No sé, me sigue gustando esto en este momento Por color No, por un poco el este de la estética ¿Dónde está esto? Allá arriba ¿Puedo subir de alguna manera? No creo No, porque no tengo nada para transportarme Me ha tocado escalar la puta montaña esta ¡Dale! Pues jugaré al Final Fantasy esta tarde ¿Voy a llegar? No No sin comer mesetas Madre, la muy hermoso Paso Calmao, ¿eh? Eso es a mi perro Calmao, ¿eh? Aquí no hay nada Qué raro, ¿no? Qué inclinado Atmos mecánicos Ya lo veo, ya ¡Oye! 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 Oh, no sabe que podía hacer eso Ah, no ¿Este se come a los cuatro? Si, no Ah, no Me falta uno Tiene que haber más Más piedras por ahí o algo Madre, amor hermoso Hay piedras ahí Au Vale, con una piedra aquí Que no se caiga Que no se caiga ¿No? Esta es de broma ¿Chico? ¿Que no pies a la piedra esta o qué? Lo mismo es Ah, yo no peso tampoco Suficiente Lo que no sé es por qué una piedra no vale Una piedra debería valer, ¿no? O sea, yo con la piedra sí Pero no consigo colocar la piedra de manera que la piedra pese Ahora Ah, lo sabía Pero comprendió que faltaba otro Me da igual ¿Qué es lo que pasa? No me ha visto aquel todavía Si que me ha visto Uy que mal Una corriente de aire atravesó la regidia Como si la propia fragua diese una bocanada ¿Eso se lo teoría? Si quieres ser franco, pensaba que era yo Quiere quitar el doble de la espada que la hacha Vale, es que queda entonces Vale, los de allí Hay un TP rápido, no, ¿verdad? Vamos desde la estatua Que creo que será más rápido y todo Una lira gigante ahí No me va a ver para llegar ni de coña Ahora hay que hacer una pausa por aquí No voy a llegar ni de allí Me falta, me faltan rayos Medio gratis Esto en realidad no da nada Esto da, lo que más valioso que da esto Los han bardorado No No ¡Te lo has comido, chaval! Entrada aquí, entra aquí Bien hecho Tú también Bien hecho ¡Suscríbete! ¡Ajá! Espera, con suerte no hará falta hacer el puzzle A no ser que haya mandado esto a Ferlamar y ya no vuelva a verlo nunca más Vale ¡Ajá! Tiene la invocación del nuevo Olimpo Hacemos una de estas ya que estamos Hace mucho que no voy, ¿eh? A ver una movida esta, va Para coger un rayito Vale ¿Qué es lo que está? Ah, vale Ya lo pillo Curioso ¡Hostia! ¡Qué mal! No, 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 no Vamos a dejar esto aquí Y desde el otro lado ¡Uf! Lo veo esto súper impreciso Ni se te ocurra caerte Vale ¡Victoria! ¡No! ¡Ay, no! A lo largo, culo No ¡Aaah! ¡Uy! Lo perdí No sé exactamente cómo es ¿Por qué se ha caído? Ah, porque ya no había viento Hay que llevarle full por el viento ¡Hostia! No Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¡z ¡Aaah! ¡Ah! ¡Rascó! ¡Rascó! ¡odlequeiße! Vale Por cierto, cuidado que aquí habla un cofre, ¿no? Sí Oh, ahí está Oh, lo sabía ¿Pero qué dices? Vale, hay que saltar mucho antes de que aparezca el otro ¿Qué? O sea, nunca están como a la vez ¡Chico! Ay, es que además es muy poco En mi cabeza está mucho más lejos ¡Oye! ¿Qué más te mete un meco? ¡Julín! Oye, basta ya, ¿eh? Qué terrible Oye, no puede ser Es que te va a meter Te va a pegar ¿Qué dices? Qué mentira Joder, lo tenía ya Hay que inventárselo O sea, hay que tirarte al azar y de lo que salga ¡Vamos! ¡Vamos! Ha costado, ¿eh? Uh, yelma del automata etéreo 22 de año con el martillo Que da un orb de resistencia Impactado en el martillo Joder, no está mal, ¿eh? 22 de año con el martillo Hay uno que daño por la espada Ahí ya está La embestida Con la espada 11 ¿Ves que 11 es muy poquito? Ah, vale Espera, no El martillo El martillo no es No es el hacha El martillo es el poder este Que aún no tengo Que aún no lo he Que aún no Es el que me falta por comprar ¡Hostia! ¡Hostia! Inesperado Ah, vale Que no puedo A ver, poco a poco Uh, vale, vale, vale Tranquilo Vamos ahora Ay, 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 ay Que miedo No Vale, al menos Creo que la bola No se ha caído Creo que Creo que Creo que la bola Está bien Creo que Podemos recuperarla No ha aparecido Aquí todavía O sea, que bien ¡Ah, no! Y ahí se fue Mi bozo Era un bozo Let's do this shit No te vayas Como le gusta rodar Esta cosa, eh Parece que sea de corcho Au Vamos, va Ahora mirando Para adelante ¿Sube o no sube esto? No te caigas, eh Eh, 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 eh Ahí quieto A ver que hace esto Ah, vale ¿Dónde era? Ah, vale Es que me da todo el miedo Tío Quieto 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 Me hago todo el daño Que quieras Pero quieto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale Bien Bien ha salido Para lo que podríamos Para lo que podríamos haber pillado Bien ha salido Ahora, rayito No lo cogí Eh, creo que llevo ya una hora y pico Podríamos dejarlo y conseguir el resto otro día Ahora ya no voy a jugar al final Pero Vamos a llegar a esta ya al menos Puta madre ¿Quién invoca a esa hora? ¿Es Heracles? Odiseo Hostia Porque tiene tres copias Pues mira Mejor para mí No Ah, bueno Menos mal No Muérete ¿Se muere? No, ¿verdad? No 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 he tenido suficiente, ¿verdad? No voy a llegar Vamos 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 No Uff Que salvada Tú Madre de amor Muere hermoso Mira Ahí está Ahí está La última De Oiseo Pues vamos a ir ahí Antes de Pero bueno Eso ya en el siguiente episodio ¡Hala! Nosotros hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.